Estamos presentando fichas de afiliación de la tarea que constantemente se hace en el Partido Justicialista y bueno, estamos frente a una posibilidad inminente de una elección interna y un plazo fijado por el Consejo Nacional del Partido Justicialista del 8 de marzo como cierre de la presentación de fichas de afiliación para los padrones correspondientes. No obstante ello, repito, hoy hemos traído alrededor de 500 afiliaciones y esto se ha venido practicando durante todo el último año y estamos alrededor de 1.200 fichas y estimamos que vamos a estar en la 2.500 en ese periodo. Las construcciones o las fracturas se producen cuando el pueblo decide que haya fractura o haya construcción. La actividad, las resoluciones, las decisiones individuales, bueno, son nada más que eso. De manera tal que, repito, tal vez malversada la frase de Perón, las conducciones las pone el pueblo y las saca el pueblo. Justo hoy se conocieron declaraciones del diputado nacional Tomasi donde manifestaba que deben hacerse cargo de la derrota del Frente para la Victoria. ¿Él sigue siendo parte del Frente para la Victoria, lo digo, por estas declaraciones? De acuerdo a sus propias declaraciones, él sigue siendo parte en la construcción ideológica del Frente para la Victoria. Yo me guío por lo que ha venido desarrollándose. Bueno, mire, es un amigo personal, Chicho, lo he acompañado hasta en la propia gestión. Pero suele ocurrir, como decía John Fischer al Kennedy, que los triunfos tienen muchos padres y las derrotas son huérfanas. Entonces, creo que debemos, cada uno debe aceptar y acatar la cuota de responsabilidad que tiene que tener a la hora de los procesos electorales, porque si no... Chicho, repito, un amigo fue elegido diputado nacional por minoría en el 2013 y ahí perdimos la elección. ¿Y quién se tiene que hacer cargo de esa elección? Pregunto. Gracias. 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 Gracias.